Sin ti, que me puede ya importar Con diversas muestras culturales y artísticas, el programa radiofónico Noches de Serenata conmemorará el aniversario luctuoso número 41 de la escritora Rosario Castellanos. Tiene como objetivo rescatar toda una época, como ustedes bien saben, a través de la serenata, que es una forma de expresión musical y literaria propia de Hispanoamérica. Lectura de poemas, el monumental texto Muro de Lamentaciones, vamos a interactuar con el público, tenemos toda una gama de expresiones musicales que vamos a recrear de la época en que Rosario vivió. Esta emisión se transmitirá el próximo 6 de agosto, en víspera de dicho suceso. Con un año al aire, este programa, transmitido por el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, encanta cada noche al radio escucha con música romántica. Es un espacio dedicado a la bohemia, al amor, tríos, trova romántica, boleros, los grandes clásicos del romanticismo están presentes. Noches de serenata se transmite todos los jueves en punto de las 11 de la noche por el 93.9 Vida FM. Con imágenes de Alfredo Gómez, Sandra Diego, 10 Noticias.